Este más chicos, fíjense que están, dieron mucho de qué hablar estas fotografías en donde, que subió el fin de semana Imelda Tuñón, en donde sale con un chico, sale como muy este, muy contenta, muy feliz con este muchacho, subiendo fotografías ahí con él, y pues andaban diciendo que es el, pues ahora sí que no, Adán, dime que Imelda probablemente ya se abrió el amor y olvidó, no que tanto, yo no creo, es que también la gente exagera, ya olvidó a Julián, yo creo que nunca lo va a olvidar, a ver, tuvieron un hijo, o sea, tienen un hijo juntos, pero pues Imelda, yo no sé quién es este muchacho, la verdad, yo nada más vi que pusieron corazones azules, y yo lo único que te puedo decir es que, si Imelda ya se está dando una oportunidad del amor, qué bueno, creo que la vida sigue, creo que no puede quedar este, este, no se puede quedar llorando el resto de su vida, tiene ahora sí que toda una vida por delante, y ya estaría bien, estaría bien, digo, no confirmo si este muchacho es su novio o no, no lo sé, no lo sé, pero bueno, las fotos sí están como muy pegaditas, sí están como muy, este, no sé de momento si por ahí hay algún comentario del público que sepa que es este muchacho, porque luego sabe más que nosotros el respetable y honorable público, hay que nos puedan decir por qué, a ver, a ver a que no hay ningún problema, ajá a que no creen que sean su nueva pareja, pues sí, o sea, yo al final del día también dije, ¿será o no será? pero sí mucha gente, empecé a ver que le empezó a escribir que ya tienes novio, y ella como que empezó a borrar los mensajes entonces que se ve muy jovencito si exactamente yo tampoco creo pero bueno si estuvieron en varios portales de internet el fin de semana subiendo estas fotografías como dando a entender que ya Imelda pudiera haberse dado una oportunidad en el amor, miren yo no sé si este muchacho es o no es su pareja, yo no sé si es un novio nuevo, yo no sé que se traigan pero si Imelda ya en todo caso estuviera, no sé, una oportunidad en el amor me daría mucho gusto creo que después del golpe tan fuerte que vivió tras la muerte de su marido Julián Figueroa pues ella tendría todo el chance del mundo y tendría todo el derecho del mundo de poderse abrir al amor, de empezar una relación de volverse a ilusionar y eso no lo hace una mala mujer y yo estoy seguro que Maribel apoyaría en toda la extensión de la palabra porque Maribel siempre se ha manejado de una manera muy inteligente y estoy seguro que apoyaría a Imelda Tuñón ahora pues hay gente también muy dura que pone ay pero qué rápido es que cada quien lleva su duelo como lo quiere llevar yo ahí en ese aspecto yo no me meto creo que cada quien lleva su duelo como quiere cada quien sabe el tiempo que necesita para reponerse y salir adelante bueno eso pienso yo querido público no sé qué piensen ustedes y bueno pues ya que veamos a Imelda Tuñón pues le preguntaremos qué onda si es un novio o no es un novio Música 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 Gracias por ver el video.